¡Suscríbete! Entrar en el modo definitivo Compañeros Lo estoy haciendo, por cierto, en uno de los directos Que si no lo sabéis, activáis la campanilla Y de vez en cuando soltamos directillos Y vamos a por Doctor Doom en definitivo No sé si nos saldrá bien a la primera No sé si tendremos que hacer Varios tries, pero Allá vamos, allá vamos Bueno, hemos visto que vamos con Fenix Hulk, Hulk es CPU Punisher y Thor Personajes que superan todos el nivel 200 de nivel ¡Hola! ¡Qué piña me acabo de enganchar! ¡Hala! ¡Qué piña me acabo de comer! ¡Más rica! ¡Qué riquina! ¡Vamos, vamos! Le quitamos la estamina ¡Venga! ¡Perfecto! O sea, le quitamos la resistencia Vale, ahora tengo que esperar Un segundillo A que me salga la animación Porque si no, luego no me va a hacer Efecto el tema de Me querrá salir De... De tirar lo del Fenix O sea, de tirar la ulti Y que tenga posibilidad De que me salga Fenix Vale, aquí pegamos Áreas Vale, la tenemos todos Sí Aturdido, aturdido Tiramos, tiramos ulti Tiramos ulti, tiramos ulti Hulk Venga, la primera De una ulti nos la fundimos No, tío Pero casi Un poco le ha faltado, eh Vale, volvemos a la misma Esquivamos aquí Por aquí está Hulk Tocándonos la vaina loca Vale 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 Hulk fuera Vale, salimos del área Objetivo completado A la primera Loco A la primera A la primera Bueno, la animación Ya os digo Ya subiré la campaña Poco a poco La voy a subir en definitivo Porque mola Vale Y a ver si nos dan el personaje Ojo Ojo compañeros Dos horas Tres horas después de directo Tenemos a Thanos Infinito Se une al plantel Madre Mía Niño Por fin Vale, vamos a salir Muchas gracias compañeros Que habéis estado aquí Bueno, es cierto Se han comido dos horas y pico de directo Y vamos a ver No, no, no Se me atasca la consola Se me atasca la consola Ahora, ahora, ahora Ojo Nivel 7 ¿Cómo? A ver Oye, todo esto lo he subido en campaña Solo, eh Solo jugando campaña He subido 7 nivelazos Ojo La campaña en definitivo Se suben niveles Pero Como que no costasen Héroes Compañero Ahí se viene Thanos Versión Bueno, vamos a poner los dos versiones ¿Vale? Thanos versión normal Y Thanos versión Infinito Nivel 230 Vale Hasta ahí Hasta ahí Vamos bien ¿Vale? Si os habéis fijado ¿Qué es la principal diferencia que hay? Este Thanos Pues es un Thanos normal Sin un guantelete Bastante cheto ¿Vale? Pero Pero Ojito Es titanos Loco Con gemas del infinito Que no sé ni lo que es Que no sé ni para qué valer Lo de las gemas del infinito Manipula el tejido de la realidad Y crea peligrosos obstáculos Y dobles Observe vitalidad De rival Y la transforma PV Al portador de la gema Detiene el tiempo para los enemigos Mientras su portador Puede moverse a una velocidad Casi imperceptible Aumenta exponencialmente La fuerza física Y la generación de energía cósmica Inmoviliza a los enemigos Y permite desplazar grandes objetos Entre ¿Entre qué? Entre distancias enormes Confunde Y desorienta Al rival A la vez que Le drena la energía ¿Y cómo se usa esto? Bueno, por cierto Los trajes Ah, sí Tiene los trajes desbloqueados Vale De Thanos Te dan los de Thanos Aniquilación Thanos tal Thanos del infinito ¿Vale? Qué guapo Vale Ataques Disrupción temporal Usa las gemas del tiempo Y del poder Para infligir una serie De ataques Ultrapotentes A velocidad Supersónica Mantén pulsado Para crear un doble De ti mismo Con la gema De la realidad Drenaje del alma Crea una zona Que absorbe PE del enemigo Con la gema De la mente Mantén pulsado Para absorber PV Con la gema Del alma Y añadir poder De atracción Con la gema Del espacio A ver Claro No tienen sinergias ¿Vale? Dispara un potentísimo Rayo de energía Gracias a la gema Del poder Mantén pulsado Para controlar A tus enemigos Con la gema De la mente Muy Lo que loco ¿Pero qué? Presa sin salida Paraliza a los enemigos Con la gema Del espacio Y los ataca Y los ataca Con grandes rocas Levantadas Gracias a la gema De la realidad Mantén pulsado Para absorber PV Pero loco Vamos a Para allá Para allá que va Para allá que va Vamos a chufarle Aquí todas las Uf No tengo Muchos orbes Del poder Tío Tengo poquitos Loco De hecho No tengo más No tengo más Orbes de poder Bueno Voy a ver si puedo Comprar orbes De poder En el Almacén De shield Que me imagino Que me han dado Un montón De Tampoco han dado Muchas fichas Vale Vamos a comprar Orbes del poder Para las que podamos Bueno Necesitamos 6 O sea que tampoco Voy a comprar muchas Que quiero comprarme Las skins también Así que con 6 Tenemos suficientes Vale Y Se las enchufamos A Thanos Del infinito Y esto hay que probarlo Esto hay que probarlo No sé dónde Lo vamos a probar Pero No sé dónde Probarlo Así en plan rápido Venga Vamos a probarlo En una sala de peligro Mismo No la vamos a ir A hacer completa Bueno Sí Tienes demasiados Isos Ay señor Pues no me dejarán Probarla ¿Sabes? Bala 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 Venga Vamos a borrar Isos aquí Como que no costasen Vale Este no Es que también me han dado Por pasártelo en definitivo Y tal y cual Te dan una castaña De premios Pero gorda 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 Nosotros fijaros Que casi la mitad De ellos No valen Ni para nada Esta sí Porque estoy subiendo ¿Cómo? ¿Y esta loco Con tres habilidades? Pero si tengo Mira Pero si te hay Dos Dos aquí Con tres habilidades Tú Uf Que cheto ¿No? Uh que cheto Por cierto Espérate Ya que estamos en Amazon Hemos estado en Amazon De SIL Podría haber Comprado Chimeras de Experiencia Y haber Subido Experiencia A ver ¿Cuánto puedo subir A Thanos? Tenemos aquí Dimeónacos Me imagino Que podemos Subirlo bastante Pero loco Loco ¿Cómo mola Thanos con el guante? Vale A ver ¿Cuánto podemos Subir A Thanos Del infinito? Uy Lo mismo No tanto De lo que yo pensaba Vamos a subir El primero Los gordos A ver ¿Hasta cuánto Sube Thanos Del infinito Tú? 40 41 42 43 45 Vale Supervivencia Y vamos a probarlo Vamos a probarlo Obviamente Aquí mismo Para hacerlo Esa es una pantalla O sea Es un personaje Que pese a que No tenga sinergias Pero claro Tú te metes En una sala Del peligro Online Con esto Y Le den por saco Las sinergias O sea Así de claro Thanos con el guante En infinito O sea Como Verdaderamente Mola Vamos a ver Que tal pega Y tal Pero de momento Me parece Ultra Ultra chulo ¿Sabes? Vale Tenemos ya listo Compañeros Tenemos saltarnos Normal Y queremos Saltarnos De lo infinito ¿Cómo? Vale A ver Pero niño ¿Qué bestia parda Es esta tú? ¿Qué hemos hecho A la pantalla En 30 segundos? Uy La ulti Será distinta Vale A ver Vamos a tirar La ulti Niño Niño Pero ¿Pero qué me estás Contando Loco Pero ¿Qué me acabas De comentar? Pero ¿Acabais De ver Cómo hemos hecho La pantalla En un minuto? Casi Solo Con este Personaje Pero 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 Compañeros Pero Acabamos de romper El juego O sea Se acaba de romper El juego De tirón Vaya Bestia Parda Con todas Las altísimas letras Vaya Ultra Bestia Compañeros Vale Y es que Tiene Ojo Resistencia Total Teletransporte Y superfuerza Madre mía Compañeros En fin Vamos a dejar El vídeo Por aquí Espero Que os haya gustado Si es así No dais un dedito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo Muy Muy guay Que digáis Tío Tienes que abrir este vídeo De sí o sí Y nos vemos En la siguiente Agurperur